Les contamos también hace un rato, tiempo podcast, que Spotify anunció una renovación en su aplicación y ahora la neta es que se va a aparecer mucho más a Instagram y a TikTok porque va a estar hecho para que el scroll sea, para que haya scroll todo el tiempo para que haya desplazamiento vertical y van a aparecer mucho tarjetitas como las que se están viendo en pantalla, con las nuevas funciones y también con contenido de nuevo del que Spotify y el algoritmo les vaya sugiriendo estas son algunas de las tres nuevas visualizaciones que uno va a tener dentro de la aplicación ojito con la primera, porque en la primera lo que hay es como la cantante no sé qué canción es esa, no sé ni quién se llama bueno, el caso es que eso es una playlist y entonces Spotify te va a sugerir playlist y te van a aparecer como si fueran stories tal cual de canciones aleatorias dentro de la playlist antes de que te decidas como a seguirla o a sumarla a tu biblioteca entonces le vas picando y te va sonando un pedacito y luego se pasa como a la siguiente story y así sucesivamente en podcast y programas llega esta función que se ve en la parte de en medio que son como tarjetitas de podcast de video que por cierto ya no solamente los van a poder utilizar los creadores a través de Anchor sino que se va a abrir y se van a reproducir automáticamente conforme vayas scrolleando o se hace pues como Facebook ¿no? o como TikTok también, o sea cualquiera de las dos y el caso es que pues si uno tiene activado el sonido pues vas escuchando como los pedacitos que sean como más importantes que Spotify dice con este te vas a enganchar hay unas, hay, mira, esa es otra también de los, del asunto de los podcast dice Spotify que esta actualización en su aplicación va a estar llegando en las próximas semanas y meses o sea se quien sabe pa cuando pero yo no se como lo vean ustedes yo siempre he sentido la interfaz de Spotify como sucia como, como cargada como, como que, como que tiene un montón de botoncitos yo era el hipster que tenía Google Play Music en vez de Spotify si, yo también porque sentía que Spotify como que me saturaba de botones sabes que me gustaba Google Play que el hecho de que como era la interfaz blanca lo hacía, pues se me hacía como más limpia y Spotify siempre hacía interfaz oscura ¿no? también, en parte a ver como le funciona yo, no se, a lo mejor, no se que opinan ustedes pero si yo quiero una aplicación de música yo solo quiero los recuadritos con los artistas o los discos y yo no quiero que me pongas ahora si que no quiero que me pongas mucho texto a mi, a mi de primera no me llama para nada la atención por ejemplo, yo abro Google Play Music y lo primero que veo es lo que más escucho siempre o discos recomendados pero tú en cuadritos así rápido, mosaico, vámonos porque es lo que quieres yo, yo, yo siento que a lo mejor muy pocas personas se ponen a navegar en Spotify de ahí, voy a ver que escucho no se ponen a scrollear como si fuera Netflix ¿sabes? yo siento que abres Spotify porque ya sabes lo que vas a escuchar normalmente esa es mi percepción que nos digan en el chat si es cierto y también que nos digan en el chat si escuchan el tip bajito porque llega una persona y nos dice que escucha el tip bajito y luego hay doscientas que nos dicen que no lo escuchan bajito por favor mira Blackpink ahí tenemos fans de Blackpink pues todo el mundo yo creo que es fan de Blank de Blank de Blank de ese concierto de Mal ajá Toñito fue a un concierto no, no ha sido a un concierto de ellos Toñito no, ojalá a todos, a mí me gustaría ir creo que tuvieron un concierto en PUBG Mobile y cosas así ¿cuál es la canción más famosa de Blackpink? tienen unas con Lady Gaga no, yo no soy fan yo no está difícil boom allá no sé ay caray eso no es lo bueno no, pues sí, sí acabamos de vernos bien boomers exacto, sí ¿qué otras cosas van a llegar? llega una nueva función a ver, ahí me subí tantito llega una nueva función que para que la gente que está escuchando un podcast automáticamente Spotify te sugiera otro podcast que probablemente esté relacionada inmediatamente después de terminar un episodio o sea, como que ya no tengas que buscar nada pero o sea, o sea te lo reproduce de inmediato aunque hoy es el sueño para los que se quedan dormidos te lo reproduce de inmediato eso está bueno autoplay de podcast a mí no me gusta eso a mí no me gusta eso eso está bueno llega también preview de playlist álbumes y los podcast que es este asunto de que haya como cues visuales y sonoros cuando uno vaya como desplazándose o sea, sí como Facebook si tuvieras como activado yo no sé qué tan intrusivo o sea, eso a mí eso me choca de Facebook y oh, como dio eso ya me acuerdo y el Smart Shuffle que es esta herramienta para que la gente complemente una playlist que ya está creada solamente con un botón oye Steve dime preguntan que si es la misma interfaz que van a tener los usuarios premium que los usuarios gratis sí, ¿no? eso debería es diseño general debería aunque a lo mejor y Spotify no deja pasar el chance ahí de meterte publicidad entre el scrolleo ¿no? pues si Spotify te mete publicidad en sus en sus producciones originales aunque tengas el premium te mete comerciales a mí salió el tonito ¿verdad? comerciales para que compruebes que si eres del norte sí, del norte miren, sí bueno, la renovación de la de la de la interfaz es súper segura ya nada más es cuestión como de cuándo más que de si va a pasar y pues decían en The Verge que tiene que ver como con la tirada de mediano y largo plazo que tiene Spotify de ser como una aplicación que se consume mucho más socialmente que como se hace ahorita lo cual no va a pasar o sea, ya le falta o sea, falta poco porque no te puedes mandar mensajes entre con usuarios de Spotify o sea, puedes ver los perfiles de alguien y puedes compartir lo que estás escuchando ajá y si tú haces playlist tienes playlist públicos y todo eso pero no me sorprenderé que vayan a eso pero Spotify es un gran complemento para todo Spotify debería de o sea no debería de intentar arrancar ese pastel o sea tendría que bueno no sé ya no antes había reproductor nativo de Spotify en Facebook ¿no? que si ponías algo te ponía como un reproductor nativo hace unos años es cierto bueno como un widgetcito ajá un widgetcito sí 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 salía ahí como MySpace y ahora y ahora ya no ahora ya te manda el enlace recuerdo recuerdo que sí recuerdo algo así fíjense eso debe tener como unos 5 o 6 años diría usted que es un momento de cambiarnos a Deezer ni Gonzalo ese compayazo ya está exacto esa probablemente sea una cuenta de Gonzalo ¿no? la del ese es Gonzalo Luis Alfaro es Gonzalo sí concuerdo con Heiner que dice que dice que lo único que yo le pido a Spotify es el audio sin pérdida en vez de estar poniendo otras cosas Spotify es el Netflix del streaming amigos si hace eso se los va a cobrar posiblemente pues por eso no pero se lo va a cobrar como un extra pues si Apple no te cobra nada pero ya no nos salimos de Spotify ya aunque aparezca alguien con una interfaz más limpita porque la neta que flojera yo ya me salí de Spotify desde hace mucho yo no uso Spotify yo uso YouTube Music yo uso Apple Music ¿qué crees? sí le da le da urticaria desde hace años no pues sí ¿y si está la discografía de Gloria Trevi en Apple Music ahí están todas sí un día la escuché por supuesto un día puse un álbum por accidente ¿verdad? y ni tan accidente porque sí quise escucharlas en en Loaseless porque yo había oído tipo esos álbumes en cassettes el Loaseless es como la cumbia rebajada como esa que vale en Monterrey no ese es aún más rebajado es que tú utilizas YouTube Music ¿no Martín? es que miren cuando uno va cuando uno va creciendo les voy a platicar un poquito de cómo es ser adulto cuando uno va creciendo empieza a perder gustos actuales no sabes sabes que el K-pop es BTS y otros 30 y les dices chinitos porque no sabes ni qué son y es una manera despectiva y luego con respeto entonces empiezas a perderte de la música ya no sabes cuáles son las tendencias ya no te gusta la música actual y ya es tal de ay no ya no hay bandas como Soda Stereo que hay fans se convierten en eso entonces para no convertirte en el viejito y luego con respeto y el TTC proyecta pues somos iguales para no convertirse en ese señor que sólo tiene sus que podría tener sus sus 8 o sus 10 discos en MP3 en su celular se pone a escuchar lo mismo en Spotify entonces a mí lo que me gusta de YouTube Music es que tú a YouTube Music le dices pon una canción de Los Ángeles Azules y te hace un playlist de 10 horas y de repente ya estás escuchando Bad Bunny o Karol G y no te das cuenta porque empieza porque es muy inteligente YouTube pues obviamente con la base de datos gigantes que hay tantos años de los usuarios y entonces a mí YouTube me hace la vida muy fácil porque es como de quiero escuchar pero te pone las cosas de moda eso es lo que dices te las va como te las va como enlistando en algún punto sabes o sea como que les va o sea a lo mejor te pone Los Ángeles Azules y después de de música así como de ese género te pone una colaboración de Los Ángeles Azules con Nati Natasha y después de ahí dice ay ya te embarré Nati Natasha pues te voy a poner algo así como de reggaetoncito suavecito y empieza y a mí eso me encanta porque así es conocido un montón de música nueva y si le mezclo TikTok pues ya amo el reggaetón durísimo pero entonces más bien lo que te gusta es no ser señor no me gusta la comodidad de que YouTube me ponga la música de que YouTube me venda o sea yo yo que me siento más señor yo no quiero esa música yo quiero yo quiero que me que me sigan que me sigan recomendando música hipster y entonces siento que Spotify es mejor en ese sentido porque si me sigue dando cosas que casi no se escuchan que nadie te recomienda pues no pero o sea si entiendo pero si tú buscaras música hipster en YouTube Music te pondría pura música hipster de YouTube no me metería nada no vas a escuchar Bad Bunny en ningún momento no eso es lo que me gusta porque Spotify tiene una opción que es el radio que dices a ver te voy a poner la radio de esta canción que es te intento poner un playlist de gustos similares a esta música y te pone cosas espantosas es el algoritmo adiós Toñito el algoritmo de Spotify es espantoso a comparación de YouTube me dicen que como cosa del todo se escucho radio no no porque si quisiera escuchar radio me iría a Spotify me pondría el top de los 20 más escuchados en México y ya no yo quiero que me ponga así de todo de todo tú Toño Team Spotiva totalmente Team me escucho la misma música todos los días si o no Antonio porque es un señor porque somos porque somos señores porque somos señores son no son no son no son no pues que que uno a la edad se empieza a quedar nada más con sus gustos y ya no escucha cosas nuevas a veces a veces pero pasa pasa en los por temporadas a mi por temporadas me da nostalgia y escucho música repetida y por temporadas de pronto escucho algo bueno que me da más ganas de escuchar más música no sean si tú hoy te sintieras nostálgico que quisieras escuchar ay no sé depende el mood ahorita ahorita tu mood nostálgico hoy algo como de algo latino porque hace mucho calor algo así como como para recibir la primavera como Pandora no un disco de 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 que el de Arjona que es como de música cubana no pondría el soundtrack de la novela Marimar lo dice en serio y lo dice en serio por eso me da risa que lo dice en serio lo he llegado a poner cosas así para para complementar el mood costeñito el diseño si me escucho cosas muy raras a veces dicen el algoritmo de YouTube es muy bueno he descubierto muchas canciones que son de mis gustos dice Einer pero no soy un chaborruco no yo soy un chaborruco amigos ah Ramones no es un chaborruco yo pagué YouTube Music por el pero el video no lo transmite en Chromecast ajá luego te pone nada más el cuadrito de hecho si tú te vas a YouTube Music y tienes Android TV y pones música te vas a las opciones y tiene una opción que te deja mandar todo en video o todo en recuadrito como si fuera Spotify a ver espera repite eso tú tienes Android TV y tienes la aplicación de YouTube Music o en la aplicación de YouTube ya ves que está el apartado de música pones una canción una de Blackpink y ya ves que luego YouTube Music te pone en reproducción como el recuadrito como si fuera Spotify de nada más la cajita con el disco en las opciones donde puedes adelantar o cambiar de canción hay un recuadrito chiquito que te deja cambiar a modo video por si quieres estar viendo el video o solo quieres estar viendo el cuadrito eso lo hace Android TV síganos por otros consejos eso es similar a cuando estás escuchando música en la aplicación de YouTube justamente y puedes cambiar justamente apagar video Don Sean Rivers esa opción la tiene miren está escuchando esa misma opción la tiene YouTube Music o sea si está escuchando algo pongo un ejemplo miren por ejemplo aquí tengo el Bizarrap de Antillano ahí dice canción video si le pico en video el mismo YouTube Music ya me carga aquí y ya ¿sabes? ¿sabes?